Hola, ¿qué tal amigos de Cholula la Bella? Pues el día de hoy nos encontramos aquí en Santa Bárbara, Almoroya, una junta auxiliar perteneciente a San Pedro Cholula. Hoy vamos a investigar acerca de la historia de este hermoso pueblo, acerca de su feria del 4 de diciembre, así que pues vamos a ver de qué se trata. Bueno amigos, pues ya nos encontramos aquí con el mayordomo de la iglesia. ¿Nos podría dar su nombre? Yo me llamo Ismael Rodríguez, soy el segundo mayor, arriba de mí hay el fiscal, el teniente, el escribano y el primer mayor y después sigue otro grupo, bueno, el grupo que compone. ¿Nos puede comentar por favor acerca de la festividad de aquí, de Santa Bárbara, Almoroya? Bueno, pues la festividad se realiza en este día, pues todos comienzan, la festividad comienza desde el día primero de diciembre, se empiezan a hacer las misas, en honor se les llama las misas de la octava, o sea del primero al ocho de diciembre, la fiesta es a mediados de la octava, el mero cuatro, entonces después del día primero, el día dos se celebran misas en honor al novenario, el día tres, el día dos en la madrugada se celebra el alba, que consiste a las dos de la mañana, este tronar cuetes, desde las dos hasta la alba, hasta las seis de la mañana, se culmina con un repique y de ahí este pues vamos a darle la bienvenida a los peregrinos que vienen de Santa Catarina a Guazulco, son los que vienen a vender las palanquetas aquí en nuestra comunidad, entonces nosotros vamos a recibirlos, vamos a recibir su imagen, llegamos el día tres, ya es día tres, llegamos, los entronizamos, de ahí pues parte a esperar el día, todos los feligreses de la comunidad, toda la comunidad viene a ofrendarle flores, ceras, viene a ofrendarle más en la noche, después de las siete, las ocho de la noche, pues cada persona que gusta, pues trae una serenata de una hora, dos horas, y están armonizando a nuestra Santa Patrona, culminan desde las cinco, las seis de la mañana, ya del día cuatro, ya del día cuatro pues ya este, comenzamos con las peregrinaciones que vienen llegando de otros lados, el día cuatro ya desde muy temprano pues se realiza el trueque, el trueque que vienen pues vecinos de otras poblaciones, de San Mateo Capuchingo, de Izucar de Matamoros, Santa María Xoyacla, de la parte de Tlaxcala, pues también tenemos algunas peregrinaciones, las peregrinaciones oficiales, pues son de San Miguel Chantipan, que vienen y ofrendan una misa, llegan, la misa se hace a las once de la mañana, y la misa de fiesta, o la misa de función, es a las doce del día, a las doce del día, se celebra la misa, terminando la misa, pues el honor es que del trono se baja a nuestra santa patrona, para la veneración de los fieles, ahorita pues si podemos observar, pues la patrona está en el trono, está en el altar, está recibiendo la veneración de todos los feligreses, que vienen pues de varios lados del estado, del lado de Tlaxcala, del lado de Izucar, de la capital de Puebla, y unas peregrinaciones que tenemos de Sonora, entonces el día cuatro, se realiza, con la voluntad de todos los feligreses, el día cuatro, para hacerlo tradiciones, siempre los tamales de pinole, las chirimoyas, para hacer algo muy especial de nuestro pueblo, alrededor del templo, pues se manifiestan los comerciantes, con varios platillos típicos, cecina, barbacoa, peces, este, peces en tamal, peces cocidos, y ya de ahí a lo largo, pues se celebra, desde el día tres, una quema pirotécnica, a las ocho de la noche, el día cuatro, a las ocho de la noche, también una quema pirotécnica, y a las doce del día, o a las doce del día, se la misa, cuando baja nuestra patrona, del santo templo, aquí para la veneración de los fieles, se empieza a tronar la salva, la salva consiste en tronar cohetes seguidos, cohetes seguidos, cohetes seguidos, para qué, para anunciar que nuestra patrona, ya bajó del altar, a exposición de los fieles, de ahí pues también tenemos ya, este, desde hace tres años, la visita de santo tomás la concordia, el grupo de los moros, que vienen a ofrendarle, a santa bárbara a su danza, los moros, de santo tomás la concordia, sale, desde hace tres años, por un milagro, que tuvo este, alguno de todos los moros, un sueño que tuvo, y que jugaba este, pues ese moro se tenía un problema, una dificultad, entonces soñaba con una, una virgen, con, con una custodia, y con una espada, y de momento este, andaban correteándose, en el atrio de nuestro pueblo, entonces cuando él llega, y viene de visita, y dice, aquí es, aquí es, aquí es el lugar, en donde yo, en mis sueños, correteaba yo, con, con la imagen, que nunca conocía, al llegar a verla, pues dice, es esta imagen, dice, no es otra, dice, es santa bárbara, dice, yo la he visto en otros lugares, dice, pero pues, es la imagen que yo, aquí, con la que, con la que soñaba, entonces los moros, tienen una tradición muy bonita, ya tiene, cuatro años, en donde vienen a ofrenderle, su danza, porque nuestra santa patrona, tiene una tradición, de los moros, se cree que santa bárbara, pues nació en Nicomedia, parte Grecia, y aparte, este, tiene, cultura, de los árabes, de los moros musulmanes, entonces, este, se cree que ella, es este, se le puede decir así, en una palabra, no común, es mora, entonces, a santa bárbara, se le viste, con, con una capa, por, una capa roja, o verde, ya ahorita, en nuestros tiempos, y una túnica, este, acampanada, que se le conoce como amor, se le representa, en nuestro pueblo, con una custodia, con una palma, la custodia, en señal, de que fue, este, entregada, a Jesucristo Eucaristía, y la palma, pues, en señal del martirio, que recibió de su padre, y de la comunidad de Nicomedia, en donde, pues, se cuenta la tradición cristiana, en que, pues, ella fue encerrada, en una torre, por, por cuestiones, de, de credo, en ese tiempo, el emperador, dioclesiano, pues, se emprendió una campaña, muy, muy estricta, para la persecución, de los cristianos, Santa Bárbara, pues, padeció de, de una madre, y entonces, se encargó una, una nodricia, de nombre Juliana, que, pues, le dice, le enseña, le hace creer en, en Jesucristo nuestro Señor, Santa Bárbara, cuando, su padre, la encierra en la torre, pues, Santa Bárbara, por medio de Juliana, pues, se hace bautizar, se hace bautizar, entonces, ella, al momento de estar encerrada, porque su padre, la quería cazar, con un, un príncipe romano, pues, ella, no, este, no accede, no accede a venerar, los ídolos romanos, la encierra en una torre, pues, sabes que este, aquí te vas a quedar, le manda a hacer, dos ventanas, y ella manda a erigir, una tercera, la tradición, la tradición cuenta, que las tres luces, de la ventana, se juntaban, en el mismo punto, símbolo, de la Santísima Trinidad, después de su muerte, pues, se le venera, Santa Bárbara, en varios, en varias partes, de España, inclusive España, la tiene como, patrona, de la, milicia, aquí en México, entronizada por un marino, que la trajo a, la trajo y le prometió, que si la salvaba, de la tormenta, en que pasaba, pues, la difundiría, su tradición, ya en nuestro pueblo, pues, nuestro pueblo, es muy arraigado, muy, muy devoto, y tiene raíces prehispánicas, porque, pues, antes de fundarse Cholula, ya, bueno, como pueblo católico, aquí ya había una comunidad prehispánica, si, entonces, este, también deben de conocer, que, más antes de que se llamara, Santa Bárbara Almoloya, se llamaba, San Juan Acocomulco, el primer patrón, de nuestra comunidad, fue San Juan Acocomulco, de ahí, pues, los frayos franciscanos, deciden, este, por la derivación, de que estaba Tlautla, estaba, este, Akiagua, estaba Coclancingo, pues, deciden darle, el nombre católico, de Santa Bárbara Almoloya, de ahí, pues, nuestra feria, pues, progresa, en la, en la misma comunidad, la misma comunidad, es la que alimenta, la que alimenta, nosotros hacemos, dos colectas, antes de, de, de la festividad, después del 2 de noviembre, se hacen dos colectas, los días miércoles, para recaudar fondos, para hacer la festividad, y otras agrupaciones, como son, Salvas, este, fuegos pirotécnicos, hay ahorita, este, enflorados, que, que dan comisión, y que hacen próspera, nuestra, nuestra festividad, y el, el respeto, de muchos feligreses, que por tradición, vienen desde, desde muchos lados, de, de aquí, de todo Cholula, me he encontrado, con, mayordomos, de los 10 barrios, de Cholula, que, asisten, y los vemos, señor mayordomo, como está usted, vengo a visitar a Santa Bárbara, pues Santa Bárbara, es una persona, que para nosotros, muy milagrosa, de ahí en sí, pues este, ahorita, como estamos transcurriendo, en el transcurso, en el transcurso del día, pues, afuera de nuestro pueblo, afuera del atrio, ya este, los comerciantes, vienen y ven, vienen y venden, y dicen, señores, este, fiscales, pues, nosotros no podemos ayudar, los venimos a vender, y con lo poco que vendemos, con eso, les ayudamos a ustedes, no más denos, para nuestro pasaje, para regresar, de ahí en fuera, pues, culmina el 4, sigue el 5, el 5, el 5 es el día, en que todo el pueblo, porque el 4, nadie del pueblo, visita nuestra patrona, porque todos tienen, sus actividades, en sus casas, su mole, pero ya el 5, el 5 es dedicado, de todo el pueblo, a venir, a venerar, a nuestra patroa, el 5, se celebra, todavía, una, una quema, de fuegos pirotécnicos, la organización, de los mayordomos, pues, ya será, este, si, si gustan, hacer, algún bailable, es, en honor a Santa Barbarita, una quema, de un castillo, culmina el 5, el 6, se sigue haciendo, una misa, el 7, y el 8, culmina la octava, de la Santísima Virgen, subiéndola, de nuevo, a su trono, y llevando, al niño Dios, a la casa, del nuevo padre, las raíces, de nuestra feria, es que, pues, nuestra feria, la hacen, personas, de otras comunidades, comerciantes, que vienen, de otros lados, a hacer sus productos, hablábamos, del trueque, el trueque, empieza, el trueque, se conoce, en todos lados, que es el 4, pero el trueque, empieza, desde el 3 en la noche, el 3 en la noche, ya empieza el trueque, empiezan a vender, ya vienen, los chileros, ya vienen, los que, algunas personas, que traen, servilletas bordadas, algunas que traen, todavía, los productos, o las frutas, que aquí, en la región, se dan, hay unos, que ya cambian, ahorita, en nuestros tiempos, ya cambian, este, un gorro, un sombrero, una bufanda, una prenda, pero se sigue, haciendo el trueque, el trueque, pues, en símbolos, de que nuestra comunidad, fue, una comunidad, erigida antes, prehispánicamente, bonitamente, pues, ustedes ahorita, conocen, nuestro, nuestro templo, pues, nuestro templo, el ciprés, de la Santísima Virgen, se decía, que cuando, en el tiempo, de que fue San Juanito, no existía el ciprés, era un, un altar, este, barroco, en donde estaba, este, pues, nuestro santo patrón, San Juan, en el altar central, al momento, en que se cambia, de, de nombre, o de apellido, de a Cocomulco, a Almoloya, y se le da, el, el tiempo, de ser San Juan, a Santa Bárbara, se elige, se elige el ciprés, el ciprés, pues, tiene, doce columnas, representando, a los doce apóstoles, simbolizando, que Santa Bárbara, fue, adepta, y fue, muy, honorable, a Jesucristo, por eso, es que, aquí, en nuestro pueblo, si ustedes conocen, alguna imagen, de Santa Bárbara, pues, siempre la van a representar, con un cáliz, y una espada, nuestra Santa Patrona, en su diestra, tiene una custodia, y en su izquierda, pues, tiene una palma, muy anterior, de la feria, pues, se realizan, las sagradas comuniones, para los niños del pueblo, que, se preparan, anterior, de las comuniones, pues, se baja nuestra Santa Patrona, los mayordomos, de las, las mañanitas, del 3 de diciembre, donan la ropa, donan la ropa, que se le va a, a cambiar, a nuestra Santa Patrona, se baja nuestra Patrona, con rogación y cohetes, se mete a la sacristía, a un lugar sagrado, y ahí, solamente, las señoritas, son las que, son las que, el don, de cambiar, a nuestra Santa Patrona, y pues, nuestra Santa Patrona, es muy, muy venerada, y muy querida, por todos, pues, los feligreses, mencionemos también, el pocito, y el manantial, el pocito, pues, tiene, la función de que, tiene, el que cree, o tiene la fe, la fe puesta, lleva un poquito, del agua, de ahí, de, la lleva a su pozo, al que ya no tiene agua, se la, se la riega, y ese pozo, va a florecer, va a millar más, nuestro manantial, en, en los días de la feria, nosotros, a lo mejor, como pueblo, pues, desconocemos, de muchas cosas, ¿por qué? porque tenemos un gran don, y no lo valoramos, y gentes de otros lados, vienen, y a las 3, 4 de la mañana, están bañando, a sus, a sus niños, chiquitos, en las aguas, de nuestra, de nuestra virgen, con funciones curativas, para la viruela, y para otras cosas, han venido personas, hubo una ocasión, que hubo una persona, de las, de Tlaxcalancingo, que este, que venía entubada, con oxígeno, vino a pedirle, a Santa Bárbara, vino a tomar de su agua, le rociaron, un poco de agua, en sus, en sus hombros, y a los 15 días, vino a dar gracias, porque había sido curada, entonces, a veces como pueblo, pues no, no valoramos, lo que tenemos, pero, personas de otros lados, saben, saben del poder curativo, o el poder intercesor, es la mejor palabra, el poder intercesor, que tiene Santa Bárbara, Santa Bárbara, está inscrita, en los 15 santos, auxiliadores, de, ante Dios, Santa Bárbara, en nuestra, en nuestra creencia, así como la vemos, una doncella, muy hermosa, que, que pues, cuando llega a Cholula, no causen presión, solamente veneración, señores, de, de Cholula, señores, que, que pueden, admirar esta página, pues, invitamos, invitamos a que conozca, nuestro pueblo, lleno de tradiciones, tradiciones, que siguen un rito, antiguo, un rito, muy precioso, que, que nos marca, el indicio, de como, nuestros antiguos, fueron, fueron diseñando, todo esto, en beneficio, de las generaciones futuras, muchas gracias, pues bueno amigos, ya escuchamos, la gran historia, de Santa Bárbara, la Almoroya, no olviden venir, bueno, cada año, 4 de diciembre, pues a visitar a la Virgen, yo soy Jessica Vargas, y nos vemos, hasta la próxima.